La poca claridad en leyes y reglamentos que debieran ordenar los más de 180 cruces ferroviarios al nivel en Nuevo León, mantiene en el olvido decenas de estructuras y pone en peligro a miles de conductores. Ninguno de los tres niveles de gobierno ni los concesionarios asumen la responsabilidad de dotar o reparar los señalamientos viales preventivos en los cruces. La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario abre a la interpretación este criterio en el artículo 31, que responsabiliza del mantenimiento al operador de la vía. Sin embargo, el artículo 7 señala al concesionario como el único responsable ante las autoridades. El capítulo 3 de la misma ley también respalda que la responsabilidad es del concesionario. Los especialistas sostienen que también incluye los cruces. Y mientras la bolita se pasa de lado a lado, las leyes estatales también chocan. Por ejemplo, ni la Ley de Asentamientos Humanos ni la Ley de Movilidad Sostenible aclaran las responsabilidades. Tras la desaparición del Fondo de Seguridad para Cruces Ferroviarios, en noviembre de 2020 también se desintegró el Comité Estatal de Seguridad Ferroviaria, creado en julio de 2019 y primero en su tipo a nivel nacional, que buscaba remediar la falta de seguridad en cruces de la entidad. Pero finalmente, todo el proyecto se vino abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!